... Seguimos compartiendo la mañana del 11, pasaron 38 minutos de las 11, aquí tengo hoy a la asistente cerquita. Momento de compartir la información del deporte con Gustavo Rodríguez. Bienvenidos, ¿cómo les va? Un placer recibirlos como siempre en la columna deportiva, buen miércoles para todos. Hoy vamos a hablar de algo increíble, si yo le pongo la foto de estos dos chicos con estos dos futbolistas, usted dice, bueno, o son los hijos, o son parientes, o tienen algo que los pone, digamos, en forma idéntica, además no es uno, sino que son dos chicos brasileños, además también de la misma nacionalidad, es algo inédito. Ustedes van a ver ahora el trabajo. Recordarán a David Luiz y a Tiago Silva, que digo Luis Silva, Tiago Silva, zagueros de la selección brasileña. Recordarán jugando también en el Chelsea y en el Paris Saint-Germain. Bueno, ambos, estrella del fútbol brasileño, tienen dos chicos que no son ni hijos, ni sobrinos, nada, no tienen ningún parentesco y son idénticos a ellos dos. El pelo, la cara de uno, el pelo y la cara del otro son dos gotas de agua. Se dice que serían los clones de Tiago Silva y de David Luiz. Vamos a ver la historia de estos dos chicos, que uno se llama Murilo y el otro se llama Lian. Dos brasileños y son dos gotas de agua de otros dos brasileños conocidos, profesionales del fútbol de aquel país. Clones, David Luiz y Tiago Silva tienen dos clones. No son familiares, no tienen ningún parentesco, pero sí muy parecidos. Se trata de Murilo y de Lian, estos dos niños que en el Mundial de 2014 tenían 5 años y 6 años. Al verlos, bien pondría a pasar por sus dobles en miniatura, sus hijos, por ejemplo. Sin embargo, no tienen parentesco alguno. Los menores, que tienen un asombroso parecido con los dos centrales de la selección brasileña de aquel momento, se hicieron famosos a través de una fotografía que se hicieron abrazados sobre un coche, imitando una imagen de hace unos años de los propios jugadores. La instantánea causó furor en las redes sociales, hasta el punto que la noticia llegó a David Luiz y a Tiago Silva. Estos se mostraron encantados de poder estar junto a los chicos. Cuentan los padres que siempre que los jugadores, Tiago Silva o David Luiz salen en alguna nota o en algún partido, tanto Murilo como Lian dice que son ellos. Increíble, idénticos, pero no son familiares. Hoy juega Peñarol y Defensor, partido que había sido suspendido por el tema de contagio de COVID que había sufrido el plantel del equipo brinero, donde había cuatro o cinco jugadores que no estaban a disposición del técnico y que eso hizo que Peñarol pidiera posponer el partido con Defensor. Defensor que se juega la vida en cada partido por el descenso. Es increíble, pero es así. Al igual que Danubio, que también se juega la vida, porque Boston River, que venía muy mal, ha ganado los dos partidos que jugó por las dos fechas del clausura, goleó a Deportivo Maldonado, lo recordarán, y hoy ya está zafando del descenso Boston River. El que también está muy complicado, es Deportivo Maldonado, y no le vemos que tenga equipo, plantel, por lo menos en este momento, con las bajas de algunos futbolistas. La ida de Stigarribe, el paraguayo, por ejemplo, para mí, ha sido fundamental por lo que transmitía, por la ascendencia con sus compañeros, y Deportivo perdido. Los dos partidos en el arranque le convirtió cinco goles a Boston River y cuatro el equipo de Liverpool. Nueve goles en dos partidos, es demasiado. Bueno, hoy juega Peñarol por el fútbol uruguayo, con el defensor, como decíamos, y después el sábado y domingo se estará jugando la tercera fecha del torneo clausura, y el clásico se estará jugando el próximo miércoles tres. O sea que el miércoles juegan Nacional y Peñarol, Peñarol y Nacional en el campeón del siglo. Nos vamos a despedir con una sonrisa, como siempre, y esto va vinculado a las publicidades del fútbol. En un canal internacional, una cadena internacional de fútbol argentino, hicieron un día una publicidad sobre cómo los grandes queremos comprar a los chicos comprándole camiseta y queriéndolos hacer cambiar de cuadro. El pibe que nace con su corazoncito ya más o menos inclinado hacia ciertos colores, pero los papás, los abuelos, los tíos, queremos hacerlos que se hagan hincha de tal o cual club. Esta es la publicidad que hoy les traemos como regalo para reírnos un poco. Abuelos por parte materna, que usan como pantalla una visita familiar, pero vienen a plantar una semilla para cuando ellos ya no estén. Pueden pasar por seres adorables y de una dulzura que nos conmueve, pero cuando menos lo esperás, deciden clavarte un chupete por la espalda. Personajes del paisaje urbano, de aspecto naif, inofensivo. Juegan con tu buena fe, con tu bien pensar, pero son seres oscuros, generosos en su egoísmo, y así como laburan de sacarle una sonrisa a la gente, lo que buscan es sacarte a vos la tuya para siempre. Comerciantes del barrio donde te criaste, gente que alguna vez te fió y de la que vos te fiaste siempre. Se muestran cercanos, cómplices, con pinches, pero esperan el momento exacto, la distracción fatal. Y con un simple dulce e inducido, son capaces de amargarte la existencia. Parientes tan cercanos como lejanos, tíos de buen pasar, que pasan un día sin que nadie los espere y sin que nadie los invite. Traen con ellos algo valioso, irresistible, irrenunciable. Pero si lo traen, es porque vienen a llevarse algo con ellos. Lo más preciado que tenías. Será esta mañana, como siempre, aquí en la columna deportiva, en la mañana del 11, compartiendo con ustedes lo más importante a nivel deportivo. Muchas gracias, Gustavo, por este trabajo, siempre con cosas distintas. La verdad que es muy interesante todo lo que nos trae diariamente Gustavo Rodríguez en el segmento deportivo de la mañana del 11. Ahora vamos a recibir vía Zoom a Aldo Mazzoni Rivas, que es uno de los autores del libro Depositos a Buenos Aires. Bueno, ahí yo les comentaba, básicamente dedicado al tema del tango, que tiene una historia impresionante. Aldo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien. De veras, de veras. Bueno, estaba ojeando un poco este libro, y hay cosas tan ricas, ¿no? ¿Será porque uno es de Montevideo, o porque uno se ha criado? No sé, mis padres, mis abuelos eran muy tangueros, y de repente, esto me toca un poco de cerca, pero la cantidad de lugares de café, cafetines, que hay aquí en Uruguay, en Montevideo, en Buenos Aires, contanos un poco la historia de este libro, Depositos a Buenos Aires. Y habla de dos tangos, ¿no? A Media Luz y Garufa. Me parece que los tangos que pintan de cuerpo entero lo que es el género. No, sin duda. Mirá, este libro surge en base a un libro que estamos haciendo sobre Positos, pero un libro de investigación como es este. Claro, claro. Y cuando llegamos al capítulo de los tangos y de la música que se generó en Positos, nos dimos cuenta que tanto A Media Luz como Garufa, que se inspiraron dentro de un ambiente y de diferentes situaciones en Positos, daba eso solo para hacer un libro por todos los ingredientes que se le podían agregar, ¿no? Y bueno, ahí empezamos haciendo una reseña de lo que fue los inicios del tango para entrar de lleno en el tango en Uruguay, el tango canción. Por ejemplo, antes de A Media Luz surge Julián, que es el primer tango que se le pone letra y el primer tango, uno de los primeros tangos uruguayos, ¿no? Y después surge A Media Luz y tiene... Y surgen con diferentes mitos. Porque A Media Luz, no te olvides que, por ejemplo, este Donato, que es el autor de la música, en determinado momento estaba en una fiesta en la casa de los Wilson, que lo habían contratado para amenizar la fiesta en Positos, que en ese momento era más bien balneario, la gente de la ciudad iba a Positos a veranear y alquilaba una casa a Positos como ahora alquilás en Puntadete. Bueno, y en un momento, Lenzi, que estaba presente en la reunión, Donato está tocando y se le da por apagar la luz. Y dice, ahora A Media Luz y sigue tocando. Y Lenzi, que estaba ahí, le dice, cuando termina de tocar, mira, me gustaría encontrarme contigo para, porque se me ocurrió una idea con lo que acabás de decir. Y al otro día se encuentra en la Alhambra, en el Hotel de la Alhambra, a ver por medio, y le explica y un poco, le lleva a la parte de la letra. Y bueno, y corrientes 3, 4, 8. Los tangos hay que partir de la base que la mayoría son ficciones. Cuando llega que el tango triunfa en Argentina, que se lo venden a la editorial Perrotti, la primera edición de la partitura, en el Café Tupinambá, que también hablábamos y todo eso, cuando llega a Argentina los autores, van a corrientes 3, 4, 8, y era un galpón de Lutero Zapato. Y ahora la gente se agolpa en la puerta, los turistas y todo, para sacar fotos de corrientes 3, 4, 8, porque pusieron una puerta y una placa. Y un poco eso surge con Garufa. Garufa, tras el éxito de Niño Bien, de los atenienses de Soliño, Fontaina y Collazo, tras ese éxito, ¿qué pasa? Agarran y habían terminado con el tango, como dice Soliño, el tango lagrimógeno, que era todo triste, todo problema, mi noche triste y todo lo demás, y hacen un tango totalmente feliz, contento, optimista, y dice, bueno, tras el éxito de Niño Bien, dice, acá tenemos que hacer otro éxito, y ahí nace Garufa. Y le ponen, del barrio de la Mondiola, su sermarrana. Y cuando le preguntan a Soliño, a través de los años que hicieron, le hace un reportaje y le pregunta, ¿qué me puede decir del barrio de la Mondiola? Y le dicen, no, el barrio de la Mondiola no era un barrio, era el nombre del rancho que teníamos los atenienses, en la calle Torata, en Positos, los atenienses, a donde ahora sigue la rambla hacia Gibón, había una calle que salía, que se llamaba Torata, y ahí había un rancho, donde veraneaban los atenienses, y veraneaba Tita Merelo, Tania, era como si fuera el centro de vacaciones de los artistas argentinos. Y ahí surge el tango Garufa, y cuando, por ejemplo, hablan de, hay cantantes acá que dicen que los argentinos nos robaron el tango, que le pusieron Parque Japonés, TV de calle San José, es totalmente al revés. Los tangos se hacían para Argentina, para triunfar en Argentina. Y era la letra original, dice Parque Japonés. Pero lo más lindo de este libro, de la investigación y todo eso, es que te voy a contar, por ejemplo, uno investiga y entra a buscar cosas, se encuentra con cosas increíbles, ahí hay un plano que habla de un remate de Piria, que es espectacular, donde rematan justo el barrio, que se llama Costa del Mar. Pero en la investigación, yo entro a buscar un pariente de Collazo, y no los encontraba, hasta que encuentro en Facebook a una señora Dorila Collazo, que hoy tiene 85 años, y es lo más seguro que nos esté mirando, que vive en Punta del Este, y es la hija de Juan Antonio Collazo. Ah, mirá. ¿Te das cuenta? Y conoció al padre hasta los 5 años, porque... Y bueno, y ahí nos intercambiamos, ella me dio unas fotos, una cosa, y yo le llevé un material que ella no lo conocía, o sea, que era inédito para ella del padre. Y hacía un montón de cosas, digo, en Positos nació la canción A Felicidad, y de Vinicio de Morales. Dice que fue el samba que le salió más caro, o estuvo hablando, para terminarlo, estuvo hablando por teléfono, en el 59, tres horas con Jovín. ¿Entendés? Aparecen allí algunas fotos de Tom Jovín y Vinicius. Te quería preguntar, Aldo, porque este libro que escribiste junto a Jorge Sánchez Piñón, ¿por qué sé? Se habla de la historia del tango, y es un género que está absolutamente vigente, incluso creo que ha tomado vigor, porque se ha democratizado en el sentido de que hoy hombres y mujeres cantan tango, hay academias que enseñan a bailar tango, es un género hermosísimo para bailar, tiene una personalidad brutal, pero si vamos a los orígenes de aquella época hasta ahora, si bien el género sigue vigente, pero una cantidad de reductos y lugares que hicieron en la historia del tango ya no están, como que el progreso ha sepultado una cantidad de íconos del tango a pesar de que el género vive. Sí, sí, más en Uruguay que en Argentina. Te digo más, la otra vez estuve en Moscú y un amigo me llevó a la Academia del tango en Moscú y era un gimnasio impresionante donde había 20, fui a las 4 de la tarde y había 20 parejas bailando tango, que acá no sucede. Sí, claro. Y tampoco hay milongas y todo lo demás. Antes era impresionante la cantidad también de creadores, músicos y todos argentinos que venían a Uruguay y uruguayos que iban a Argentina. Pero repasando el mapa este que recién lo veíamos en imágenes, que está en la página 31 del libro, la cantidad de teatros, cabaret, café, hoteles y pensiones de artistas básicamente ubicadas en la ciudad vieja y el centro, ese mapa exactamente. Y hoy prácticamente no queda ninguno. Yo estuve repasando ayer, digo, en las esquinas esas ya no queda nada. O sea, hay otras cosas, pero desapareció todo este acervo cultural del tango. Sí, se ha transformado y lamentablemente no hay lugares, a no ser un par de lugares, viste, en Montevideo, lo de Joven Tango o el Primuseo o Fum Fum, no hay lugares que haya tango así tan asiduamente, ¿no? Pero, digo, el tango sigue vigente y a nivel mundial es impresionante. Y bueno, hay películas de Hollywood y todo que mismo Al Pacino lo recordamos cuando baila por una cabeza en perfume de mujer y en todo lo demás, ¿no? El tango es algo impresionante y muy valorado en el mundo, ¿no? Sin duda. Ahora, también estaba viendo el primer tango, o sea, después se le puso voz, al principio el tango era solo música y cuando se le puso voz fue para que lo cantara una mujer. Claro, claro, porque antes los tangos se lanzaban, ¿sabes cómo se estrenaban? Se estrenaban en una obra de teatro y ahí lo medían el tango a ver si iba a andar bien o iba a andar mal y generalmente lo interpretaba una mujer, era una mujer que lo interpretaba. Una famosa fue Lucy Clory que habla el libro, ¿no? Claro. Digo, y ahí fue tomando vigencia, tomando vigencia y bueno, después aparecieron con el mismo Gardel que le dio un espucón bárbaro. Incluso, te digo más, hay una anécdota que yo la cuento y ahora tengo otra parte de la anécdota que no está en el libro que habla del tango de Juan Carlos Patrón, del tango Murmullo, que se lo lleva al Tupinambá lo lleva al Bebón Blixen que era el crítico número uno del teatro acá en Uruguay. Ellos salían todas las noches a hacer la recorrida de los teatros y después recalaban en el Tupinambá o en el Pigal, ¿no? y en el Cabaret. Y le lleva y Gardel ve la partitura y le dice, pibe, a este tango le voy a dar vuelta al mundo, quedate tranquilo. Bueno, ya se lo graba y es un éxito. Y el otro día me entero, me cuenta Hilario Pérez, el guitarrista de Cita Rosa y todo, que una vez él tocó el tango en un boliche que había en Minas entre Guayabo y 18 de Julio y un hombre le dijo, lo llamó el mozo y le digo, el señor dice si puede hablar con él. Y va y empieza a hablar y dice, usted lo tocó, me pareció ver a Aguilar tocando el tango que era uno de los guitarristas de Gardel. Y le dice, ¿usted sabe que esto no era un tango, era una zamba? Que si no fuera por Gardel que lo grabó como un tango, no hubiese pasado nada con este tango. ¿Quién querido? Y dice, ¿y usted quién es? No, no le puedo decir, no, no le quiero decir. No, pero usted sabe quién soy yo, dígame, yo soy Juan Carlos Patrón en el que hizo el tango. Qué buena, qué buena anécdota. Aparte de ser, es un libro más bien de tango, pero también es un libro de toda la vivencia de todos esos años, ¿no? Claro. Del Uruguay, un Uruguay totalmente diferente que vas a encontrar cosas increíbles, ¿no? Hay una parte que no sé si la gente que habla de la trata de blancas, como ahora dicen la trata de blancas, bueno, está el camino de Buenos Aires, que era el camino que traían los rufianes franceses a las chicas para trabajar y el primer puerto de desembarque era Montevideo, porque Montevideo, no olvidemos que en esa época era un país francófilo, ¿no? O sea, que hubo una gran influencia francesa y de ahí las cruzaban y cuenta ya en esa época la historia que ahora no, a veces decimos, pa, qué horrible esto, pero ya pasaba hacia Milán. Bueno, yo le decía, creo que se nos interrumpió la comunicación, pero las similitudes de Montevideo y de Buenos Aires, ¿no? Aldo, ahí te recuperamos, ¿nos estás escuchando? Sí, yo te escuché siempre perfecto y hablé. Las similitudes, ¿no? Montevideo, Buenos Aires, dos ciudades con dos puertos, con inmigrantes y bueno, lo que vos decías de que el tango fue probado en Buenos Aires, se probó en Montevideo y fue un éxito y allí se generó esa simbiosis rioplatense que hasta el día de hoy perdura enriquecida y aumentada, pero que de alguna manera ahí estuvo un poco la génesis, ¿no? El tango es rioplatense, o sea, totalmente, debe de buscar diferencia, tenemos que buscar similitudes, hay más similitudes entre Montevideo y Buenos Aires que diferencia, o sea, ahí, hace poco me mandó el presidente de la Academia de Argentina un libro de regalo que sacaron ellos con varias notas y hay una persona que habla justamente de ese tema, de todas las similitudes que hay entre Buenos Aires y Montevideo, era impresionante, era, venía el dueño de la editorial Perrotti, tenía una mesa, se sentaba con el Bebón Plixtia, y ahí venían todos los autores uruguayos a darle la letra, a Media Luz y fue así, en una servilleta, firmaron, en una servilleta del Tupinambá que está en el libro, firmaron por 50 pesos la primera tirada de la primera edición de la partitura del tango a Media Luz, no, no, es increíble, increíble. Me imagino que, en este periplo de escribir un libro, de investigar cómo han hecho ustedes, se habrán encontrado con anécdotas, no sé, risueñas, desopilantes, increíbles, impactantes, románticas, dolorosas, me imagino que, al escudriñar y hurgar en el mundo del tango, para generar esta publicación y este otro libro al que vos hacías referencia, se han encontrado con un material realmente imperdible. Y nos seguimos encontrando, porque nosotros tenemos dos proyectos, uno es el libro de Positos, pero de un tema de investigación, no de cuentos y el vecino este, no, no, un tema de investigación de cómo se trazó la calle, los tranvías, las sociedades recreativas, un montón de cosas. Pero aparte tenemos el libro de bares y hoteles hasta 1935, que ahí salió, acá en Uruguay tuvo el café más suntuoso de Sudamérica, que era el Tupinambá, o sea, el más lujoso, ahora nosotros hablamos de Tortoni, este no, el más lujoso era el Tupinambá, que no existe más. Y bueno, la historia de los San Román, de Francisco San Román y el hermano de Severino, es increíble, yo el año pasado me fui a España al pueblo de ellos a entrevistarme con algún familiar y les llevé también una carpeta hecha por mí de todo lo que había acá y yo sabía más que ellos. Inclusive, se habían hecho como una lápida en el semestreo, como una pirámide donde decía que ahí habían, como que ellos esperaban los restos de ellos descansar ahí, con todo en vida un relato de los que habían ido a Uruguay, habían trabajado, era otro mundo totalmente diferente. Y bueno, y ahí hay un tema, ellos empezaron con un bar que se llamaba el Polo Bamba, ¿está? Después, Severino se quedó al Polo Bamba y San Román pasó a fundar el Tupinambá. Y el Tupinambá siguió hasta el año 59, el primero que quedaba en Funcari y Buenos Aires enfrenta al Solís, que lo tiraron cuando se hizo el edificio Ciudadela. Pero después siguió el otro, el que en 1926 se funda, donde está la Galería Central, que iba de una calle a la otra, que tenía subsuelos, billares, canchas de bowling, salones diferentes decorados por los de la Escuela de Artes y Oficios, algo descomunal, impensado para esta época. Claro, claro. Y después, siempre me llamó la atención de qué pasó con Severino San Román, que todo lo que está escrito se acababa, moría cuando remataron el Pueblo Bamba. Y ahora resulta que investigando, Jorge, autor, investigando y encontrando documentación, tenemos toda una cadena de otros bares que él compró, de otros cafés que él compró y siguió la vida activa que nadie, que todo el mundo la desconoce. Tal cual. La verdad que es muy interesante, muy interesante charlar contigo, Aldo, porque además, digo, hablar con gente que ha investigado tanto, que tiene tanto para contar, siempre es un placer escucharlo. Pero lamentablemente se nos terminó el tiempo. En algún momento seguramente nos podremos cruzar como el otro día después de tantos años que nos cruzamos aquí en el canal. Increíble. Sí, la verdad que me dio una alegría bárbara encontrarte y yo tengo un cariño bárbaro, digo, por Maldonado mismo y por el campus de lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Sí, sí. Por más que nos conocimos en Montevideo, yo soy de Montevideo hace 28 años que estoy acá, pero bueno, en la época que nos conocimos haciendo atletismo, Aldo, deportista, representante del liceo militar, yo del liceo zorrilla y lo veíamos a Aldo que era una bestia en persona en los deportes que hacía, rompió todo y después ya diste campeón sudamericano de halterofilia. No, sí, o sea, se llama powerlifting, levantamiento de potencia y bueno, y batí el récord sudamericano, fui el primero uruguayo en batir un récord sudamericano de levantamiento de pesas en Uruguay, el primero en el año 85 y fue en el campo de Maldonado. ¿Qué te parece? O sea, lindos recuerdos de aquí, allá y a Cuyá. Aldo, un placer, también un día vamos a hablar de la faz deportiva que es bien interesante y seguramente a muchos les va a interesar. Te mando un abrazo a la distancia y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Que pases muy bien. Saludos a Jorge. Bueno, cerramos la entrevista, tenemos que hacer la pausa, ya volvemos. Gracias.